ALBOROTO EN LAS REDES SOCIALES ESTÁ CAUSANDO LA RAPERA AUSTRALIANA Y DESDE DE ATRÁS SU PRESENTACIÓN EN UNA PREMIACIÓN MUSICAL, PUES ELLA APARECIÓ EN EL ESCENARIO CANTANDO SU NUEVO SENCILLO LUCIENDO ESTE APRETADISÍSIMO TRAJE DE LÁTEX ROJO VIVO QUE NO DEJABA MUCHO A LA IMAGINACIÓN Y MOSTRÓ ORGULOSAMENTE SU VOLUCTUOSA FIGURA DEJANDO A TODOS CON LA BOCA ABIERTA Y SE NOTA, JESSICA, QUE LE ENCANTA ESE MODELITO, TAMBIÉN LO TIENE EN COLOR NEGRO BUENO QUE LO LUZCA QUIÉN LO TIENE ¿NO? PORQUE BUSCAN LA MUJER CON HIJOS HERMANO A LA UNAS Y A LA MAÑANA ME ALLOGRÓ ME HOGAR HERMANO